en la receta del día con el toque boricua unas tortitas de maíz tengo agua hirviendo que son dos tazas de agua que tengo aquí en la ollita una taza y tres cuartos de harina de maíz estoy usando la fina dos cucharadas de mantequilla separada verdad una pizca de sal y un cuarto taza de queso cheddar bueno familia a lo que la agua empieza a hervir le voy a estar añadiendo verdad la primera cucharada de mantequilla y también le voy a estar añadiendo la pizca de sal y bueno familia ya el agua hirviendo le añado una taza de harina verdad apago la hornilla y la voy a sacar para al lado para seguir removiéndola ya con la olla fuera de la hornilla estoy removiendo y ya le voy a estar añadiendo el restante de la harina de maíz que son los tres cuartos tazas que le quedan verdad esto no puede quedar con grumos así que yo lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar añadiendo la harina y le voy a estar añadiendo una cucharada de mantequilla si necesitara un poco más o ustedes también se le añaden porque esto tiene que quedar esto va a ser removiendo removiendo yo sé que es un poquito fuerte pero usted siga removiendo ahí sigue removiendo y si tiene alguien que le ponga la mantequilla por usted hágalo que se la que lo ayude o lo que sea pero ve como se está poniendo así es que se tiene que poner y usted sigue 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 ahí hasta que eso se vea que no hay ni grumitos ni nada regresamos bueno al haber removido toda la harina verdad bien chévere mezclado todo le vamos a añadir el queso cheddar completito y vamos a mezclar todo cosa de que ese cheddar se mezcle también con la harina de maíz ahí que se mezcle bien chévere mire como yo estoy haciendo ahora otra cosa como vamos a saber cuando la harina ya está que está vela a su compresada bien como mire cuando yo le entierro los deditos y mire con chulería mire blandita quedó si usted ve que le está quedando muy dura recuerde le tiene que añadir mantequilla pero cuando esté caliente cuando la esté removiendo porque después cuando usted esté fría no hay más nada que buscar así que haga todo ese paso rápido como yo lo estaba haciendo y después lo voy a pasar a un bowl aparte vela miren que chulería miren como como cuando yo lo estoy aplastando con la cuchara miren esa consistencia como como esta vez perfecta que todo se viene hacia mí todo todo mire que chulería mire ve así es que le tiene que quedar esa consistencia familia ni grumos nada mire no hay más nada que buscar así es y ahí estaremos ready para hacer nuestras tortitas de maíz y queso bueno vamos a la preparación de las tortitas de maíz con queso mozzarella que voy a estar usando como lo pueden ver en pantalla tengo la harina de maíz ya está redilla en la las manos están limpiecitas como desde el principio tengo un poco de agua en una taza y el platito donde las voy a estar poniendo mientras las voy haciendo en el queso mozzarella y el agüita como les dije y un platito para ir poniéndolas ahí así que vamos a empezar ahora vamos a formar nuestras tortitas de maíz con queso yo voy a estar buscando ves aquí tengo una cucharada verdad que estoy usando usted lo puede hacer a mano porque usted lo va a hacer el grande que usted desee aunque yo solamente la estoy haciendo así y después voy a hacer una cuenta sin la mano a ver voy a hacer como por lo menos como unas seis para el vídeo para que ustedes vean esta orillita así como ustedes ven que están partidita vez o usted se moja un poco el dedo pues con eso lo va a poder por lo menos manejar mejor y va a cerrar mejor entonces le abro en el medio le pongo un poco de queso todo depende el queso que usted quiere usted le puede ponerlo en bloquecitos también y lo sabe le compre el chera lo el mozarella en bloquecitos y lo corta en cuadritos pequeños y se lo pone en el centro y le hacemos una bolita así y empezamos a aplastarlo ustedes lo pueden aplastar finito como dejando las gorditas ustedes mandan en su cocina como yo le digo ve a mí me gustan un poquito finita como un poquito gordita no importa pero yo solamente le estoy dejando saber ve y así me meto como ven esa esa cortadita y ve un poquito de agua vemos y le pongo ahí y rapidito eso se va a cerrar de una pues jugamos con ella bien chévere la masa está bien suavecita bien algo fuera de lugar de verdad está riquísima y las ponemos en el platito una por una vez así seguimos sucesivamente así que yo solamente voy a dejar el vídeo correr para que ustedes vean y cualquier pregunta me dejan saber los comentarios vamos ya ¡Gracias! ¡Gracias! Ya vieron el procedimiento familia, ahora vamos a freírlas Ahora empezaremos a freírlas una por una Algo que se me pasó decirle familia es que el aceite cuando esté empezando a calentar, usted lo ponga a fuego mediano un poquito alto Porque aquí lo que vamos a hacer es adorar las tortitas de maíz con queso o si las quiere hacer sin queso como sea verdad Como usted quiera hacerla pero aquí es más que ponerlas a que se doren y para afuera se ha dicho con una buena tacita de café bien calientita Y a ver ese amanecer o en la noche lo que sea cuando usted desee cuando usted le dé la gana de hacerla Usted las va a hacer con una buena tacita de café se las recomiendo Si no, hagas un mayo ketchup por el lado, una salsita de guayaba Con esto no hay más nada que buscar también Así que creo que la tengo en mi canal, la salsita de guayaba la tengo en mi canal Chequee, se ponga salsa de guayaba, el toque boricua y ahí le va a salir Así que vamos a esperar que esto se dore y sacarlas de una Ahora la voy a estar sacando encima de un plato con papel absorbente ¿verdad? Y nada, ponerlas en un platito aparte con una tacita de café Para que ustedes vean como quedaron estas deliciosas tortitas de maíz Con el sabor de este servidor, el toque boricua Bueno familia y así fue como quedaron estas ricas y deliciosas tortitas de maíz Con queso, con queso ¿qué? Cheddar más el mozarella que le puse también Y acompañándolas con una buena tacita de café Ni hablar Usted también se las puede comer Usted puede hacer una salsita de mayo ketchup O también puede hacer una salsita de guayaba Eso va a quedar, mire Ya usted sabe, rico y delicioso Ahora vamos a buscarle la vuelta donde cortarla Bien chévere por aquí para que ustedes vean el quesito Miren que chulería Y le voy a dar un poquito de zoom para que ustedes vean Miren que chulería, mira Así que ya usted sabe familia Con esta los voy a dejar Espero que de verdad me den muchos deditos hacia arriba Que comenten, que compartan esta receta Gracias a todos los que me dejaron mensajes Los otros días cuando les enseñé la plaquita de los 100 mil suscriptores Porque si no fuera por ustedes No hubiera logrado lo que he logrado hasta ahora De verdad Los mensajes muy bellos Preciosos Wow Que se siente que fue de corazón De cada uno de ustedes Muchas bendiciones de verdad Así que ya sabe Si no estás suscrito al canal del Toque Boricua Suscríbete Le das a la campanita que está al lado Para que así cuando yo suba un video A YouTube Te notifique de una Y no te pierdas la receta Así que muchas bendiciones familia Por el apoyo que le han dado a este canal del Toque Boricua No se olviden Darme deditos hacia arriba Que es muy importante Para que así YouTube Siga Brindando mis recetas A todas otras personas que no me han visto Muchas bendiciones Y nos vemos en el próximo video ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!